Vamos a contar, diría el gran García, contar y cantar, pues lo de ayer del Madrid en Cornella, hizo una primera parte, estuvo bien hasta Ildarra. Bueno, dentro de lo que es Ildarra, que es más soso que Rajoy, pero bueno, estuvo aseado, jugando para atrás, pero aseado, aseado. Y en fin, ayer, a ver si se le pasa, a ver qué piensa Vicente a quitarte, porque yo creo que la empanada del Balón de Oro a Cristiano lo ha sentado fatal. No he visto fallar más goles. Hoy veo los topores, la prensa topista o topera, es decir, los casillistas, los antimadridistas de toda Alaya, y se paró, tropezó con casillas el español. Lo menos, el que tropezó fue el Madrid con casilla, que hizo media docena de paradas, de las que hacía casillas, antes de ser, no papá, sino novio de Sara. O sea, ese, válgame, y también es de la cantera del Madrid. No, no, es un porterazo. Qué tío. Es grande, además, como digo, López y barato. Oye, pues... A ver qué piensa Vicente. Bueno, lo del Madrid, ¿cómo lo defines? Buenos días, Federico. Bueno, pues yo creo que un gran partido del Real Madrid, que se asienta. Da la sensación de que este equipo y este 4-3-3, con el que parece que ha dado la clave Carlo Ancelotti, puede ser un gran conjunto para la Champions, ¿no? Muy aseado atrás, con mucha contundencia, y sobre todo, con la pegada que suele tener el Madrid. Pero como bien decías antes, es que casilla le ha cogido la medida a Cristiano Ronaldo. Bueno, y Cristiano, que falla más que una escopeta feria, Benzema egoísta, Beile egoísta, tal... Beile ayer se le vio algo más participativo que en otros partidos. Sí, el problema es que estuvo Chuponcete. Modric sigue siendo el verdadero timón de este equipo. No duda. Brilla más que todo el Real Madrid junto en este momento. Y Di María parece que ha encajado en el 4-3-3. Sí, aunque estuvo fallón también, a diferencia de otros... Yo no sé. Pero bueno, en todo caso, empieza a parecerse al de Mourinho. Un equipo que mete miedo. Y sobre todo muy seguro. Tiende muy bien, y a partir de ahí, pues, entrará un gol o 10. Los centrales están funcionando francamente bien. Y el Madrid, que vuelve al Bernabéu la semana que viene, con un 0-1. Hoy jugarán Real Sociedad y Racing a las 8 de la tarde y a las 10 de la noche. Levante, Fútbol Club, Barcelona. Bueno, sin inmensa. Y está jugando con Timora Nadal y la cosa va regular. Está jugando Rafa Nadal en este momento. Cuarto set final en Melbourne, en el Open de Australia. Ha perdido el primer set, ha ganado el segundo. Y está a punto de perder el tercer set. Bola de set para Dimitrov en este momento. Así que probablemente a Rafa Nadal le está pasando mucha factura la rosadura que tiene. Es que tiene la mano, pero, válgame Dios, parece que le salgan estigmas. Es una pena porque se le había limpiado el camino. Porque ayer Babrinka fue capaz de eliminar a Djokovic. Y Rafa Nadal parece que era el máximo favorito. Pero por ahora, como decimos, está perdiendo frente a Dimitrov. Vaya hombre. En fin, esperemos que se recupere y que... Salva bola de set en Rafa Nadal en este momento. A ver si sigue salvando. Gracias, Vicente Aspitarte. Noticias de cercanía. Y a partir de las 8 estamos de nuevo con ustedes. Esto es La Mañana. Esto es Radio e Inter Economía Televisión.